¡Mamá! La especie de nueva forma Locus o SRAM que es la que se dedica o se ha adaptado a contagiar las máquinas a los Divis creadas por Daemon Bird, ¿no? Se han adaptado, ya vimos que desde el Gears 4 nos dieron un guiño al clavársele el pico al Divi este que lo pudo controlar. Ahora se han adaptado mejor. Ya como les dije en el video pasado, pueden ser máquinas bioorgánicas. Y al enfrentarse a una de estas, ¿cómo se podrían decir?, larvas, JD pudo haber perdido el brazo. ¿Y por qué? Si se dan cuenta en el tráiler hay una parte donde al acercársele al soldado este, que bueno, sinceramente creo que es un soldado normal, lo vayan a sacar a teorías de que es un hermano en karma y no algo así, ¿no? Pero al soldado este, al acercársele prácticamente explota en segundos. O sea, que prácticamente se le pega la cara y creo que se inmola con él o al metersele, se termina muriendo el cabrón, ¿no? En las máquinas es diferente. Pero bueno, esta es la teoría de que al pelear con una de estas se le pudo haber pegado el brazo y pues al salvarse, o tuvo la suerte de salvarse, pero pues lamentablemente le explotó y pues perdió el brazo, ¿no? La marca de guerra pudo haber sido por el locus este del principio, donde le pudo haber peleado una pelea con él o algo así, y por esta arma se la provocó, ¿no? El pelo, pues a todos los, al entrar al ejército, se les pide que se corten el pelo, ¿no? Pero bueno amigos, yo me despido, soy Tronix, nos vemos hasta la próxima, espero y si tengan que ver algo, está como en mini teoría, que... y sirva, ¿no? Pero bueno amigos, yo me despido, hasta luego, no te olvides dejar tu like, de compartir, y estamos a la espera de Gears of War 5, adiós.